¡Vamos! 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 Así que no tienes ni cuenta Y ya lo abre el arriba la tormenta Escribamos ley o derramar en la risa ¡Vamos! Ya me di cuenta de qué nos está pasando Nos mandamos para poder rescatarnos Tú te va a ir a escribir nuestro final Toma mi corazón, yo te lo dejo ahí Haz lo que quieras, pero no olvides deshacerme lo que sé Toma mi corazón, yo te lo dejo ahí